Música Nuevamente la victoria en los Pidueros Debutantes queda en manos de Martín Segura. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto ya es una costumbre. Sí, gracias a Dios pudimos ganar los finales seguidas, así que una alegría enorme. ¿No fue una carrera fácil? No, se complicó bastante, en especial en el relanzamiento que me tragué el borde en la curva 1 y se me cayó la columna de dirección y me costó mucho llevarlo en la última vuelta. ¿Te viste respirar cuando viste la bandera a cuadros? Sí, gracias a Dios, una alegría enorme porque ya te dije que venía muy jugado, no doblaba mucho en las últimas vueltas, pero gracias a Dios pudimos terminar adelante. Ya se cumplieron las siete fechas estipuladas para que ahora cada piloto de Pidueros Debutantes decida si va a correr con los oficiales. Sí, vamos a ver qué dice, qué dicen los organizadores, a ver qué hacemos en la próxima fecha. ¿Cuál es la intención tuya? Y si sigue la debutante, me gustaría seguir acá para ver si podemos salir campeones o si vamos con los otros también, vemos a ver qué pasa con los otros corredores. ¿Escaso el parque de autos? Sí, la verdad nos faltaban muchos autos, muchas roturas, así que una látima, porque estaba muy linda la categoría y ahora hay pocos autos. ¿Con quién vas a compartir esta victoria? El primero, el primero que siempre está conmigo, con las familias, estamos gastando los autos, con el becalco Lelo, con Eduardo Pastrán, todos los espontos, Celial de Gómez, Panificador Alucimar, el mercado del Valle, todo el Esprana, todos los que me dan a mano, Oscar Barrauna, toda su familia, a Cristian, a mi tío Rafa, a Pamela, a Miriam, a Elio, y a toda la gente que me va a dar a mano. Felicitaciones por el trabajo en pista.